Es nuestro objetivo principal al parecer, matar al compa que no se murió. Yo creo que no se murió. Warcry, la única función del Warcry consiste en alertar a un campamento y poner histéricos a sus habitantes para entablar combate. En este estado los ocupantes son más peligrosos y difíciles de matar. Al eliminar al Warcry, elimina sus efectos. Tuvo lanzallamas. El tubo lanzallamas es parte de la defensa perimetral de un campamento y protege la entrada principal con un terrible muro de fuego. Para acabar con esta barrera, busca la fuente de combustible y destruyela. Si se le permite mejorar este fuego, mata casi al instante. Muy bien, el Warcryer. Y ya no veo a nadie más, allá abajo hay otro. Pues es todo. No. ¿Ese es el de este de la fuente? ¿Qué pedo? Ah, acá hay otro. Un francotirador. Eso es todo. Ok. También estudia el aerial en busca de amenazas. Es capaz de detectar a un intruso desde muy lejos y resulta letal cuando dispara a distancia. Si se le permite mejorar el francotirador, dispara con mayor frecuencia y mayor precisión. Ok. Perimetro del campamento solo está protegido por varias defensas. Al acercarte al campamento, dichas defensas se pondrán en alerta. Si en el medidor de alerta se llenan por completo las defensas, se reforzarán moviéndose mucho más peligrosas. Ok. ¿Qué es tu espía, Saint? El campamento es de defensas lourdes. Lo que voy a hacer antes de entrar. Ok. Sí, sí, sí. Nada que nuestro swingbag, Lombus, no puede lidiar. Vamos a traer el francotirador yo creo primero porque es el primero que nos va a cagar el palo, obviamente. A ver. Si le damos un pinche arponazo, qué pedo. ¡Abrase a la verga, hijo de su perra madre! Véngase para acá. Le quito el sniper, le quito el sniper. ¡Ay, güey! ¡Pobrecito, cabrón! ¡No mames! No tiene el sniper. ¡Ay! ¡Pobrecito, güey! Deja de arreglar esa madre a tu hijo de tu puta madre. No te dios la orden de que lo arreglaras. A ver, güey. No, güey. Te mamaste, pinche Heriberto, güey. Bueno, ya sabía yo que esa madre era el... Era el... El combustible. Y ahora entramos. ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ok, sí, 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 sí! ¡Dale, dale, Heriberto! ¡Ay, no tienes ángulo, güey! A ver. ¿De ahí tienes ángulo? Tienes ángulo tampoco. Ay, ¿no puedes pasar por el carro ya o qué? Debes de tener ángulo desde aquí, cabrón. Así que... Ah, parece que lo tengo que chingar yo. Personalmente. Pero no tengo balas. Lo único que tengo es esta pendejada. Ah, ok. Muy bien. Cuando te acerques a un Warcraft se pondrán alertas. Y el medio de alerta de los ejércitos ciudadanos se reforzará. Volviense más peligroso. Y el ejército está. A ver, hijos de su puta madre. Me la pelan todos a la verga. Todos me pelan el pinche vergón. No, no hay nada para verga. ¡Ajalo! ¡Pero de vez! ¡Ay, pobrecito! ¡Bájese de ahí, cabrón, a la verga! ¡No mames! ¡Qué chingón! ¿Y qué hay aquí? ¿Puedo abrir? Encuentra los restos del auto de Max. Max. Es la foto de mi familia. Y a ratar. Max, te extrañamos. Vuelve a casa pronto. O vuelve pronto. Está cabrón. Bueno, te echamos de menos. Vuelve pronto. ¿Vuelve alguna vez? Tienes que morir, güey, porque... Porque está cabrón, güey. Ábrala de una patada, compa. ¿Abrir de una patada o abrir de tres patadas? Véngase para acá, cabrón. ¿Qué traes a la bestia? ¿Qué traes? ¿Qué traes, cabrón? ¡Ay, güey, güey, güey! Me diste, me diste, me diste bien. ¡Cállate! ¡Tú también! Ya, ya, ya. ¿Qué haces? Recoger armas. Eso lo puedo usar una vez, nada más esta madre. A ver, ¿aquí había arriba algo o no? No, no hay nada. Oh, pero puedo subir hasta allá, hasta arriba. Puede dar algo. Vamos a ir rápido, vamos a ir rápido. Problema de Scrotus. Aquí hay agua. ¿Puedo rellenar mi carta de flora? ¿Con mucha, mucha agua? No, no, no. Es limitado. Me sé que era para siempre. A ver. Ok, aquí hay más cosas en mi carro. Uy, subió un vergal el ruido, subió muchísimo el ruido. Subió, pero demasiado el ruido. Si se escucha demasiado lo voy a bajar, ¿eh? No, 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 no se preocupen por ustedes. Bueno, de todos modos tenía que subir por ahí, pero pues había... Había unas chatarras por acá. Voy a dar algo ahí también. No, ya hay nada. Después. Destruye la bomba de petróleo. Ok. Aquí arriba hay algo. Sí. Munición, munición. Una munición de escopeta. Uy, la munición parece que es muy importante porque... Nos dan solo una bala. Está... Está cabrón. Vamos por aquí. A ver. ¿Qué? Me rompí la pata. No mames, cabrón. Ya, ya, ya. ¿Él otra vez? ¿Cómo que él? ¿Quién es él? A ver, parece que aquí hay un pequeño laberinto. Chatarra. ¿Qué hay aquí? Ahorita vuelvo. Vuelvo para el otro lado ahorita. A ver. Ok. A ver. ¿Cómo rompo esa madre? Me vele a los escrotos. Wow, no le puedo dar. ¿Cómo se supone que le dé? ¿Con un escopetazo? Vale, roña. Pues sí. De una vez, porque son tres. Son tres. Es opcional, pero pues de todos modos para ir completando esta madre. Ya estamos aquí, digo. O sea que el camino principal era por... ¿Dónde? Por acá, ¿verdad? Sí, por acá. Subimos. ¿Qué quieres? Qué loco está mi compa. No lo entiendo. Quiero matarlo y quitarle sus cosas. Max aumentará su furia al ensalzarse en combates en el suelo. Cuando Max acumule furia suficiente, entrará en modo furia y sus golpes serán más poderosos. El modo furia de Max se acabará con el tiempo cuando haya derrotado a todos los enemigos. Ok. Ahí es cuando puedo usar el pinche. Oh, 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 oh. Oh, oh. Quay, quay. Quay. Ahí está Y no puedo sacar a ninguno Antes de destruirla voy a ver si hay cosas Aquí debe de estar la tercera Ok, aquí hay una lata de combustible La voy a lanzar hacia allá Que lanzamiento, Max, hijo de tu puta madre A ver Más chatarra Allá está la otra marca, la tercera marca Ahorita la destruyo, aguanten Para eso me dieron la bala, de hecho Para destruir aquella marca Ok Romper Rompemos y ya están rotas todas Y ahora Ok, de todos modos necesito aquella cosa Necesito esto Encender La mamadona wey, no mames Y te quedaste ahí, a un lado literalmente te quedaste O sea que deberías de estar muerto y se termina el juego Undertow Desmantelado Destruye las bombas de petróleo Los aliados han ocupado el campamento Y realizaré envíos regulares de chatarra Ok Oh, ok, ok Mis aliados, mi gente Ahora resulta que tengo gente por ahí Eh, ay, no encontré dos de chatarra No los encontré Quien sabe donde quedaron, la neta Pero bueno ¿Por dónde puedo salir? ¿Puedo salir por aquí cerca? ¿Puedo salir por aquí cerca? ¿Puedo salir por aquí cerca? Ay, güey Me hice daño Vuelve al magnum opus Bueno Esta madre Qué hueva tener que hacer todo este camino otra vez Debería haber un camino ya último Para que te dejen salir Libremente Yo creo que de aquí ya salgo Creo mal Creo mal A ver Por favor Salta más fuerte Hijo de tu puta madre ¿Por aquí? Mames, güey No quiero dar todo el puto vueltón Bueno, no me queda de otra Ok Un culiadón Necesito placer, Heriberto A ver Tienes tus razones segredos Te seguiré Porque creo que la fecha te favore, viejo chum A ver, Heriberto A huevo A huevo Pásate para acá Para el pinche Asiento del copiloto Y dame un huagui Si, eh, eh, si tienes que caminar solo Por favor, toma esta flair Y cuando necesitas viejo chum Ponte a Skyward Y fire Empece con el auto Yo hago esto solo El viejo de Dinegro Y su misión sagrada Dejemos las misiones sagradas De Dinegro a la verga Ya le quedó todo el pinche dedo negro De tanto que se le dé el culo a Heriberto Ah, qué cabrón A ver Este es el compa Raro de allá, yo creo A ver, qué quiere El misterioso morador del erial Aún no estás listo Para culiarte Ah, ahí estás Chifter de sands Letra de sangre Remnants de un pasado ruinado Dijiste que buscas los flores de silencio Pero no los pasas ahora Las restricciones de tu vida Una volante perpetua Un escape De todo lo que es humano Until one day The planes Silence end And you begin Give purpose in this life, my friend Although you fear to dream it ¿Por qué no se limpia los lentes? Digo que debe de verte la mierda con esos lentes Muy en el fondo de tu culo Grifa es él A la verga Pensé que me iba a dar un beso el hijo de su puta madre Y justo algo iba a decir De que Cómo se cepillarán los dientes Ahí les debe de apestar A rayos A la verga Pero bueno Nos están dando puntos de grifa Intercambia puntos con grifa La putona esta Sin tetas Para aumentar las habilidades de Max Ok Puedo elegir todas estas habilidades Y dice esta Canalizar Mejora la habilidad de Max Para mantenerse en modo furia Por más tiempo No me interesa tanto Mejora la habilidad de Max Para causar más daño Con un arma Con un arma Cuerpo a cuerpo Adaptación Mejora la habilidad de Max Para gastar menos combustible Al conducir Nel Volición Mejora la habilidad de Max Para conseguir chatarra Al saquear Ok Esa está más o menos Mejora la habilidad de Max Para conseguir más agua Usa un punto Para subir Usa un punto Para subir un nivel Del rango de leyenda de Max No Pero esto tiene un corazón No sé Mejora la habilidad de Max Para recuperar salud Con la comida Mejora la habilidad de Max Para resistir más daños Aumentando su salud máxima Mejora la habilidad de Max Para usar un arma Cuerpo a cuerpo Más tiempo Antes de que se rompa Mejora la habilidad de Max Para conseguir munición Al saquear Yo creo que Esta Creo que esta es la mejor Bueno Tengo cuatro Alcance el siguiente rango Para desbloquear Una ranura de habilidad adicional Alcance el siguiente rango Para desbloquear Una ranura de habilidad adicional Adicional Ok No puedo elegir otra Tengo que subir de rango Para recuperar su salud Mejora la habilidad de Max Para resistir más daños Está bien Alcance el siguiente rango Ok Bueno pues yo creo que Las mejores Son estas Si yo creo que Así está bien Vamos a confirmar Pensé que solo tenía un punto Por eso estaba eligiendo Pero si ahí sale Cuatro Ya sé a la verga Ya sé Que pedo Levántate ya Hijo de tu puta madre Ah me estaba esperando Tiene que mover mi control Ok Vamos al Opus Vamos al Musten Al Musten Musten del 68 Grifa puede ayudar a Max A mejorar su habilidad A cambio de puntos de grifa Y donde consigo puntos de grifa Elimina las amenazas Y el carro Hijo de su puta madre Puto Heriberto ¿Dónde estás a la verga? Ahí vienes Hijo de tu puta madre ¿Qué vergas Estabas haciendo cabrón? Estabas dedeando pendejo No seas mentiroso cabrón Ya sé dónde está mi base O sea es esta pendejada Que está aquí estrellada Es un barco yo creo Si es un barco Puso el taller para instalar El nitrógeno Ay güey Cabrón Accede al menú del taller En cualquier parte Usando el menú de pausa Uy güey Es hora de instalar el turbo En el Magnum Opus Selecciona la categoría De tublo Tublo Turbo para instalar el turbo Nitro doble A ver Con la amenaza reducida Chum ya puede instalar El turbo nitro doble Con la chatarra conseguida Ok 35 chatarra Mejor instalada correctamente Salir Verga Bauticemos El turbo del santo Vigo Con nuestro sitio ideal Aquí Aquí Con la A Álgame la verga Pinche chum Qué pedo Con esa mamada Cabrón Esos mamadones ¿Y dónde me marca el nitro? Ah ya lo miré Ok Esa madre se carga Dos veces creo Si se carga dos veces Muy bien Ok Ya es más rápido El auto Ah ok Ok Quiere que lo utilice Aquí Se excita Se excita El Berto A ver El turbo Para investir A estos vergas Vámonos a la verga Hijos de su puta Vámonos a la verga Vámonos a la verga ¿Dónde estás? Vamos a remangar Esos güeyes Vámonos cabrón Veja tu madre El sangrero que salió Completada Ah Válgame cabrón ¿Te quieres subir a mi carro o qué? El menú de mejores de Max Ya está desbloqueado Se encuentra disponible En el menú de pausa Aquí podrás mejorar el equipo Y el aspecto de Max Y conseguir nuevas herramientas Y técnicas de lucha Para el combate En el suelo Las nuevas mejoras De Max Las nuevas mejoras Se desbloquearán A medida que Max Suba a su rango de leyenda ¿Ok? Muerto A ver Vamos a agarrar esto Por acá había otro muerto Aquí hay un tanque de gasolina Se lo voy a echar Se lo voy a echar todo Mantener ¡Ay güey 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 güey! ¡Ah! ¡A la verga! ¡Qué pedo! Se me salió un pinche susto A la bestia Bien culerón Esto no tendrá nada No tiene nada Acá hay otro Acá hay otro ¡Ay! Ahora sí lo lanzas güey Y acá hay más chatarra Cinco de chatarra A ver Agárralo ¿Quién sabe cómo está esa madre güey? ¡No mames! Mantener entrar Mantener soltar A mantener soltar X encender ¡Qué idiota soy! Mantener A ver Mantener Almacenar lata No sé por dónde se le echa la puta lata Ya yo me acuerdo que le eché por detrás Pero pues bueno Ah es que está lleno de combustible Ok Ok gastarlo A ver vamos a saquear aquí de una vez Ya que estamos Puerta débil Vamos a usar la Vamos a usar la lata Vámonos 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 ¡Qué pedo! ¡No te mames! ¡Qué pedo! A ver ¿Y si la choco? Ah Ok 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 ¡Qué pinche estupidez! ¡Mames! ¡Te jode! Arregla el carro tú cabrón ¡Ay güey! Ok Sí, sí, sí Te lastimaste Te lastimaste Ya cálmate No, no, no Cálmate güey ¿Me vas a agarrar o no? Arregla ¡Ah! ¡Ay güey! Cabrón ¿Qué te pasa güey? Vámonos a la bestia Y tengo un arma nueva Ok A ver ¿Dónde están cabrones? A ver Necesitas una palanca Necesito una palanca ¿Qué pedo? Agárrala güey ¡No mames! Estos güeyes ¿Qué tienen? No tienen nada La palanca ¿Sirve para qué? ¿Qué decía? Mmm 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 ¡Oh mames! Utilicé la puta bala que tenía A ver Brinca A ver Max Leyendas ¿Puedo cambiarle el atuendo a Max? Ok La pinche chaqueta me da blindaje Bueno Max Técnicas En esta sección Max Puede adquirir nuevas técnicas Y podrá usar el combate en el suelo Bloquea ataques con armas Cuerpo a cuerpo Estando desarmado Continúa golpes en cadena Con un poderoso remate ¿Qué es? Por 25 de chatarra Me vas a ayudar a pelear mejor Ok Ah Herramientas Aquí está la puta palanca Equipar Sí Sí la quiero Ya tengo palanca ¿Ahora qué? No 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 ¿Y cómo la uso? Max La palanca ya está instalada ¿La debo de poder usar? Mames ¿Cómo uso la palanca güey? Ay no Ni idea de cómo Ni idea Ni idea la neta No tengo ni idea Mantener forzar Qué estupidez ¿no? No me salía esa opción ahorita Ahorita no me salía esa opción Pero bueno Esto significa Un amor A alguien Recoger chatarra A ver Leyenda Jensen Los vecinos se volvieron locos Cuando el agua empezó a retirarse Entraron en una secta Ha habido muertos Tomé los perros Y me fui a casa a llamarla Los teléfonos no funcionan Y no puedo localizarte Ven pronto Amica Mantener Recoger munición Y me largo De aquí Qué puto lugar Tan más estúpido Y qué estupidez Tan más grande No dejarme usar la palanca Mientras tengo esta cosa Pero pues me la llevo Es algo que puedo usar En mis combates A ver ¿Dónde está el carro? Yo lo había dejado aquí Ok Ay wey No te llevas el arma Wey No mames Échala atrás De perdida No seas pendejo A ver No la puedo No la puedo ni Vamos a darle verga Eso de no poder guardar armas O no sé Me llevo eso No Yo creo que mejor no me lo llevo Bueno pues me voy a ir a mi casa Y yo creo que ahí la voy a dejar Para terminar de perdida Creo que el segundo capítulo Va a ser este Eh Voy a grabar los siguientes capítulos Hasta la próxima Y pues espero que les haya gustado No olviden suscribirse Bueno pues ya llegué Aquí va a concluir el segundo capítulo Y no se olviden de esperar El siguiente capítulo Suscríbanse si aún no están Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós